Él dice que me quiere, doctor. Pero si fuera así, no se iría, ¿cierto? Uno no deja a la persona que ama. ¿Y por qué crees que te sientes así? El hecho de que se vaya a estudiar fuera, no quiere decir que te haya dejado de querer. A Esteban lo tengo que cuidar. Él está mal, yo lo veo como enfermo. ¿Quién lo va a cuidar allá? Solo nos tenemos el uno al otro. ¿Y ya sabes qué es lo que tiene? No, no quiero ir al médico. Pero yo lo veo muy débil. No tolera nada, ni siquiera quiere comer. Si sigue así, se va a desnutrir. ¡Erina! ¡Erina, para! ¡Para! 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 ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! Por favor, no podías reaccionar así, por favor, te lo pido. ¡No te vas a ir! Mi amor, tú por favor, senta a tener que ir. ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No me puedes dejar! ¡No te vas a ir! ¡No me hagas esto! ¿Vos sabés lo importante que para mí está beca? Mi amor, tranquilízate, por favor, te pido. Tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila. Todo va a estar bien. Doctor, no sé qué más hacer. Esteban no me hace caso y se quiere ir. Y yo no sé quién lo va a cuidar allá. Esteban ya está mejor. Sí, pero yo aún lo veo débil. Esteban tiene que quedar conmigo porque si no, allá no va a haber nadie que lo cuide. Y se va a poner muy mal. Si es su decisión, tienes que dejarlo de ir. Buen día, mi amor. Hola. Hoy tuve un día... un día genial, realmente. Ya tengo casi todo listo para el viaje. Me alegra. Me alegra. No, 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 no. Esos sueños son cada vez peores. Me despierto aterrada. ¿Hacías algo más en tus sueños? No. Solo echaba sal. ¿Usted cree que signifique algo? Es el deseo de retenerlo. El miedo a perderlo hace que en tus sueños, es decir, en tu fantasía proyectes ese deseo y quieras conservarlo. Ya no sé qué más hacer. Tú no quieres que te ayude, tampoco te voy a obligar, ¿no? No está bien. No digas nada. Descansa. Ya no me habla. ¡Qué rabia! Como si fuera mi culpa. Como si yo fuera la culpable de lo que le está pasando. ¿Quiere que le cuente cómo nos conocimos? Bueno, si quieres hablar de eso, adelante. Todo fue muy raro. A mí él no me gustaba. Pero él insistió tanto. Se preocupaba tanto por mí. La verdad, yo no soy mucho de confiar así nomás en la gente. Pero él no se rindió. Mire cómo es la vida, doctor. Ahora soy la más enamorada. La vida me cambió. El amor me cambió. Es delicioso tener a alguien solo para una. Dime, ¿qué crees que pasó para que él cambiara contigo? No tengo idea, doctor. Pero él dice que lo mejor para ambos es que él se vaya y que pensemos bien las cosas. Doctor, no voy a venir a mi siguiente cita. Estoy de aniversario con Esteban y vamos a celebrar. Pero es importante que hablemos. Puede llamar por teléfono. Cambiar la cita. Bueno. Yo lo llamo. ¿Aló? ¿Doctor? Sí. Él habla. Ay, gracias a Dios que contestó. Doctor, soy Elena Domínguez. Necesito que me ayude. Eso está muy mal. Muy mal. Ayúdeme, por favor. Dime, ¿qué es lo que está pasando? Necesito que me ayude, doctor. Necesito que venga a mi casa. Es urgente. Escúchame, Elena. Si necesitas decirme algo, puedes venir aquí a mi consultorio. No, 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 doctor. Tiene que venir ya. Venga, por favor. Venga a mi casa. Estoy en mi casa. Estoy muy mal. Cálmate. Cálmate, Elena. Por favor, respira. Doctor. Doctor, sigue ahí. Ya voy. Ay, gracias. Voy para tu casa. Gracias, ya la necesito. De verdad, venga, por favor. Ay, yo no sé qué pasó, doctor. Yo pensé que las cosas entre Esteban y yo ya estaban bien, pero mírenlo. Ahora ya ni me hablan. Típico, tío. Típico, típico, yun tomorrow. Típico, típico, tambén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!